Para conseguir el kebab de mantis en Grounded, la receta que te permite invocar al jefe mantis orquídea, tienes que abrir primero la puerta del laboratorio de la cepa. Pero si no sabes cómo abrir la puerta del laboratorio, echa un vistazo a este vídeo de mi canal de YouTube. Una vez que tengas la puerta abierta del laboratorio, déjate caer al interior del mismo, sigue el recorrido del interior del laboratorio y deja atrás la puerta del sector A bloqueada. Prosigue hasta que veas una ventana con un fichero tumbado en el suelo. Busca entre las carpetas del fichero, una de ellas tendrá la receta del kebab de mantis orquídea.